Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, qué placer muy grande es estar nuevamente con todos ustedes y hoy desde España. Allí atrás tenemos a la ciudad de Toledo, la vamos a recorrer en dos oportunidades, de día y de noche. Luego vamos a hacer una buena visita a la querida Sevilla, allí en la capital de Andalucía. Pero basta de palabreríos, vamos a conocer Toledo de día. Venga con nosotros. Estabamos ubicados en Naval Carnero, una pequeña y bonita población de poco más de 27.000 habitantes, ubicada en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, distante a unos 27 kilómetros del centro de la ciudad y solo a 5 de la región de Castilla-La Mancha. Nuestro destino hoy es la ciudad de Toledo. Viajábamos por la autopista número 5 y en pocos minutos tomamos la número 41, ya con destino a Toledo. El recorrido total son 65 kilómetros y nos lleva más o menos algunos 40 o 45 minutos para unir las localidades de Naval Carnero en la Comunidad de Madrid con la ciudad de Toledo en la provincia del mismo nombre. Continuábamos avanzando hacia la ciudad de Toledo por esta desolada carretera, una autopista en impecables condiciones pero con muy poco tránsito como ustedes pueden observar. Algunos accesos a distintos pueblos que los hay muy cerca unos de otros, en este caso por ejemplo la entrada a Illesca que también vamos a estar por allí en algún momento, la hermosura de los olivares, trigales con permanente cambio de colores. Y los pueblos que se ven allí muy cerca de la carretera. Estamos ahora a escasos 25, 26 kilómetros de llegar a la ciudad de Toledo. Vean ustedes la maravilla de esos campos de la región de Castilla-La Mancha, donde se inspirara Miguel de Cervantes, el creador de la obra Cumbre de la Literatura Española. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya casi en las puertas de Toledo se observa allí a la izquierda, a la distancia, el Alcázar de Toledo, que fue una fortaleza militar y hoy convertida en un museo militar. Bueno y así por esta tranquila ruta, luego de unos 40 minutos de viaje, estamos arribando ya a la ciudad de Toledo, a la izquierda vemos allí la entrada, a la derecha sale un camino camino que nos llevaría a Ciudad Real, siempre dentro de la región de Castilla-La Mancha. Toledo es una ciudad muy antigua y se encuentra ubicada a 529 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población de alrededor de 90.000 habitantes. Y lentamente introduciéndonos ya casi al corazón de la ciudad, divisamos a nuestra derecha la Plaza de Toros de Toledo. La ciudad de Toledo es la capital de la provincia del mismo nombre y a la vez es la capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Agradecemos a nuestros anfitriones, el doctor Ángel Gómez al volante y su señora esposa Julia Cerrato, quienes nos dieron la posibilidad de trasladarnos hasta la ciudad de Toledo y hacer que podamos conocer y traer imágenes para nuestro querido Pilar. En estos momentos estamos arribando a la Puerta de Bisagra, más conocida actualmente como la Puerta Nueva de Bisagra y es una puerta monumental situada en las murallas de la ciudad. Lo de Puerta Nueva es que existe otra puerta en las inmediaciones, es de menor tamaño, llamada Puerta Antigua de Bisagra o Puerta Alfonso VI, que es la que tenemos ahora frente a nosotros. La vista del ayuntamiento desde la plaza Zocodóberg y cruzando a través de ese arco nos encontramos con la estatua de Cervantes mirando hacia la calle que lleva su nombre. La estatua de Cervantes se ha convertido en uno de los lugares más retratados de Toledo. Seguramente su posición estratégica ayuda y la popularidad de su representado aún más. Lo cierto es que si pasás por ahí no podés dejar de hacerte una foto para el recuerdo. Los personajes del Quijote de La Mancha predominan en toda la región de Castilla-La Mancha y aquí en Toledo, a pasos de este lugar donde la estatua de Cervantes se luce para todos los turistas, podemos encontrar puntos de relevante interés. tales como la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el Museo de Santa Cruz y su imponente fachada que atrapa al turista haciéndole perder la noción del tiempo observando sus figuras. El Ayuntamiento, calles empedradas con constantes desniveles y direcciones. La Feria del Libro, donde sus autores dedican y firman sus ediciones. Y esta es la ciudad de Toledo, de construcciones antiguas y celosamente cuidadas. de calles angostas y floridos balcones. Y gran cantidad de turistas que caminan por sus calles. Paseando por las callecitas de Toledo. ¡Vamos Pilar! ¡Llegamos! ¡Gracias! 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 Una de las estrechas calles de Toledo. Como se ve totalmente limpio, perfecto. Pero miren lo que hay arriba. Dos obras enfrentadas. El más chico, el más chico, el más chico, el más chico. Y caminando por debajo, nadie se entera. Totalmente limpio. Música Mientras continuamos caminando por Toledo, todo llama la atención. Antiguas puertas con abundantes remaches, pesados llamadores. Ellas enfrentadas a construcciones no tan antiguas. Música Este es el edificio del ejército, que fue demolido en la década del 30, cuando Franco luchaba contra la izquierda. Que después, bueno, obviamente esto se destruyó todo y se hizo todo nuevo. Seguimos caminando por las calles de la ciudad de Toledo. Y allí vemos la hermosa vista del cerro para la parte montañosa. Aún no construida. Música ¿Qué tenemos enfrente? La academia militar. Academia militar, allí donde hace, antiguamente se hacía el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí, te destinaban aquí, pues aquí tenías que venir. Música Si bien hay mucho para conocer y apreciar en la ciudad, el corto tiempo que disponíamos no nos alcanzaba. Música Nos habían recomendado un hermoso lugar. Fue entonces que decidimos ir a un mirador, saliendo del centro de la ciudad y del otro lado del río Tajo. Música Cruzamos el río y tomamos la ruta de los miradores. Son 12 los lugares para apreciar desde lo alto la encantadora ciudad de Toledo. Y allá vamos, a detenernos en el más popular de ellos, el mirador del valle. Si bien no es un mirador, por el reducido espacio que hay entre la carretera y el borde del barranco, pero con cuidado, en nuestro comportamiento podemos obtener la mejor panorámica sin duda alguna y con plenitud desde la balconeada del mirador del valle. Música Abajo, el río Tajo que lleva sus aguas al Atlántico en su desembocadura en Lisboa, Portugal. Y hacia el horizonte, todo el esplendor de una ciudad que remonta a su historia a la edad de bronce, 193 años antes de Cristo. Música Creíamos que habíamos conocido la ciudad de Toledo, pero nos dicen que no es tan así. La habíamos visto de día, pero nos queda verla de noche. Nos aseguran que nos sorprenderá más de lo soñado. Música 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 Bueno, allí tenemos la ciudad de Toledo. Toledo, en una versión nocturna, ¿no? Estamos desde el mirador, observando la belleza de la iluminación de esa antigua, pero muy antigua ciudad. La vamos a conocer ahora de noche. Ustedes van a ver, si vieron el primer tramo de día, que ahora es totalmente otra cosa, es otra ciudad. Así que vamos a conocer Toledo de noche. Música Nos habían dicho que la ciudad de Toledo de noche Tiene un encanto muy especial, hermosas vistas iluminadas, que si bien son las mismas que vimos durante el día, pero de noche invitan a otro tipo de imaginación. Imaginación que podíamos encolumnar como romántica. Música Importantes edificios históricos que lucen iluminados, tales como la Academia Militar, donde funciona hoy el Museo de Armas, que fue trasladado desde la ciudad de Madrid a esta ciudad. Música Y Toledo de noche no descansa, siempre hay gente caminando en distintas direcciones. Este es el espacio público central de la ciudad, la Plaza Zocodóberg, lugar emblemático de la capital de esta región. A su alrededor hay bares y restaurantes para todos los gustos. Es por eso que veremos turistas de todo el mundo caminar hasta altas horas de la noche. Música Música ¿Han oído hablar de la tuna? Bueno, la tuna es una definición simplificada que se la puede describir como aquel grupo de jóvenes estudiantes que, vistiendo unos trajes de corte antiguo y pintoresco, se dedicaban a cantar y a tocar instrumentos para divertirse y juntar algo de dinero para sus bolsillos, llevando un estilo de vida algo guasón y picaresco. Música ¡Fuerza! ¡Oye! Música 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 A esta alegre forma de divertir y divertirse. En sus orígenes la tuna no existe como institución. Solo acaece la costumbre de correr la tuna. Momento de la vida que normalmente hacían los estudiantes humildes. Acomodada a un periodo determinado de tiempo, generalmente las vacaciones. Música Volviendo a la noche de Toledo, les cuento que la temperatura era alta, unos 30 o 40 grados, y por momentos caía una suave llovizna, pero no alcanzaba a mojar. Música El canto alegre brotaba de cada uno de los bares, canto que invitaba a entrar. Música Y allá fuimos, a compartir unas tapas y buenas cañas, y pasar así un lindo rato con la alegre y picaresca música de la noche de Toledo. Música Música Amarillo limón, mira que color, mira que sabor. Música Amarillo limón, mira que color, mira que sabor. Amarillo limón, amarillo es el color de tu braga, amarillo es, amarillo es. El color de tu braga, amarillo es, amarillo es. Porque no te las lava, despistada. Cuando nos comentaban que Toledo de noche es otra cosa que de día, la verdad que no se equivocan. La alegría de su música, el encanto de caminar por sus históricas calles, y cada metro que uno recorre tiene su historia. Nada queda sin tener una respuesta, si uno se lo propone. Amarillo es, porque no te las lava. Música En una noche me agarró con el piscin, a la morita sorprendió en un gabarín, y no te hirió y no sabe lo que sabía. Sacó la justa y a la ingrata disparó. Música En una noche me agarró con el piscin, y en una noche me agarró con el piscin. Música En una noche me agarró con el piscin. Música 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 Hay mucho para ver en Toledo. Caminar sus calles nos sorprende continuamente el barrio judío, Música Una vidriera que muestra el frente de la catedral artesanalmente hecho en Mazapán, La iglesia de Santo Tomé, donde se conserva en ella obras de El Greco, Música En algunos bares y las llamadas terrazas, como se denomina a un sector de mesas y sillas al aire libre, hay un sistema de llovizna artificial que genera frescura en el ambiente, y es muy utilizado en toda España. Música La mayoría de los pueblos de Castilla-La Mancha, cuentan aún en estos tiempos con túneles o cuevas que datan de la época medieval de España, siglos V al XV, años 600 al 1600. Los habitantes cavaban túneles por debajo de sus viviendas para escapar por ellos en caso de ser atacados por el enemigo. Y Toledo también los tiene, y los conserva porque además de ser patrimonio histórico, brindan gran utilidad en estos tiempos modernos. Música Pues si mira, bajar por aquí y acompañarme, pues es una cueva, exposición, porque en realidad es la continuidad de la tienda, que data del siglo XI. ¿Estas cuevas ya son parte de la misma edificación? Bueno, pues esto en realidad ya estaba. Gran parte de lo que veis, o por lo que yo tengo oído en la familia, por lo menos hasta la parte esta de aquí de la cúpula, pues estaba abierto. Y sí que es cierto que, bueno, de aquí en adelante, pues hubo que excavar un poco y reacondicionarlo porque se sabía de que había continuidad, pero no se podía transitar. Por lo cual, pues bueno, procedieron a limpiarlo, a excavarlo, y actualmente pues se amplió bastante, claro, la tienda. ¿Qué función cumplían estas cuevas? Bueno, pues yo por lo que oigo, sobre todo con los guías y toda esta gente, pues un poco de todo. Creo que un poco dependiendo también la época en la que nos refiramos y también un poco dependiendo de las familias, ¿no? Porque en realidad la parte de arriba es el pleno barrio de la judería, pero claro, este entramado es mucho más antiguo. Entonces, pues quizás fuera un poco vías de escape, ¿no? Salvo conductos. Al mismo tiempo, lugar de almacenaje pues para alimentos. Veréis que aquí la temperatura es agradable, ¿no? Y es constante. Y como por lo que tengo oído, pues todos estos arcos que hoy en día están tapiados por seguridad, por privacidad, antiguamente se comunicaban unas casas con otras y de ahí incluso llegar a salir de la ciudad por dentro de este tipo de túneles. ¿Está todo Toledo comunicado por estos túneles? Es un laberinto. Además, muchas de las partes siguen estando huecas. O sea que se sabe que hay otros niveles. Aquí, por ejemplo, tenemos un aljibe, que es lo que podemos denominar un pozo, ¿no? Donde ahí se abastecían de agua. Y luego, pues como curiosidad, estos tragaluces también, aunque ahora están cerrados, pues lo que hacían era favorecer la ventilación del lugar y también darles luminosidad, ¿no? El Toledo subterráneo de la época medieval sigue sorprendiendo en estos tiempos con nuevos descubrimientos. Nos encontramos dentro de lo que son las termas romanas. Estas termas romanas fueron descubiertas por pura casualidad, como casi todo lo que se descubre aquí en este casco histórico. Vieron la luz en el año 1986, ya que el vecino de arriba quiso hacerse un garaje y entonces le apareció estos restos de estas termas romanas. En el año 2003 ya es el consorcio de la ciudad de Toledo el que se pone de acuerdo con el vecino. Llegan a un convenio y entonces se empieza a hacer la rehabilitación de este espacio y en el año 2004 se empieza a enseñar al público visitante de nuestra ciudad. Bueno, esto que vemos aquí a la izquierda es una tubería que era por donde salía todo el agua de lo que era la evacuación de las termas romanas. Estaríamos justo al lado de lo que era, justo donde está la sala de calderas, donde estaba el hipocausto Gloria, que era donde se calentaba el agua para esas termas romanas. Las termas tenían una función, pues lo que era el baño romano. El baño romano era a través de termas y para ese baño romano necesitaban tener agua corriente. Hoy podíamos entender lo que es actualmente un spa, un auténtico spa. Eran escuelas de gimnasia donde se daban masajes, entrenaban. Estos ladrillos son originales, son ladrillos refractarios y ese nivel que vemos ahí horizontal sería lo que cubriría todo lo que es la salida de la tubería principal de lo que eran las termas romanas. Fijaros además que el agua saldría por esta tubería, pasaría a través de ese arco, que es un arco romano original. Fijaros la piedra clave, que es la piedra central del arco, justo entre las dos velas. El agua venía por la tubería y ese muro que vemos ahí abajo en una especie de retención para que el agua perdiese velocidad. Saltaba el agua y se iba luego canalizando hacia los diferentes sistemas de acantarillado que había aquí en esta ciudad. Afortunadamente, las diferentes culturas que ha habido aquí en esta ciudad no tiraban, no destruían los espacios que ya había, sino que los reutilizaban. Entonces, fijaros, aquí tenemos una muestra de dos aljibes, dos aljibes que eran grandes depósitos para poder recoger agua. Recoger agua. Fijaros en el color rojo que tiene, eso es óxido de hierro, era una cosa que se llamaba almagra, que era con lo que impermeabilizaban todo lo que era el aljibes. Esa es época musulmana ya. Estamos hablando de los aljibes, normalmente utilizaban los musulmanes, puesto que los romanos lo que utilizaban era agua corriente, pero los musulmanes o los judíos ya utilizaban agua recogida de aljibes. Ahora vamos a entrar en la nueva ampliación, la segunda parte de estas termas romanas, por decirlo de este modo, que es la última parte que se ha descubierto, lleva muy poquito tiempo enseñándose a los visitantes. Aquí vemos una de esas estancias, de estas termas romanas, y fijaros lo curioso, que es que estamos justo debajo de lo que es el patio de la casa del vecino. Es decir, es una cosa curiosa, pero justo si el vecino se asoma, nos vería aquí en las termas romanas. Una estancia que se utilizaba, pues, nuevamente para poder reposar, se sentaban, una estancia de reposo. Ahora vamos a bajar aquí a otra de las estancias, donde os quiero enseñar una cosa muy curiosa. Como os he dicho, las diferentes culturas que ha habido aquí en esta ciudad, en este casco histórico, bueno, pues no tiraban las cosas, sino que se reutilizaban. Bueno, pues estos espacios donde estamos ahora mismo se llegaron a utilizar como caballerizas. Y fijaros, la cosa curiosa que tenemos aquí, que nos apareció cuando se hizo la excavación, la mandíbula de un caballo. Es original. Fijaros qué cosa más curiosa. Ahí justo detrás, vamos, tenemos otra estancia, otra estancia, como veis, que también sería una de esas partes de esas termas romanas. Veis que tiene ahí la forma como si fuera, como si fuese un asiento, bueno, pues para sentarse, para charlar, en fin, tener en cuenta que las termas romanas, además, hombres y mujeres podían estar juntos. Aquí tenéis que, como veis, este es el Pozo del Salvador. Ese era el sumidero por donde caía el agua que se iba recogiendo de la lluvia, de ese claustro, de ese antiguo convento de Trinitarios, y una vez que el pozo este estaba lleno de agua, el agua lo sacaban, pues de la claraboya que hay arriba. Pero, ¿qué sucedía? Si este pozo se quedaba seco, pues todo ese agua que había rebosado cuando llovía tantísimo se recogía en esta parte que era un segundo pozo, y de ahí se bajaba para recoger el agua, como no se podía sacar el agua, puesto que el pozo estaba seco, se bajaba por esa escalera que os he enseñado para recoger el agua de este segundo pozo. Y luego, además, podemos ver aquí a la derecha un espacio que si pudiésemos meternos hacia adentro de ese espacio conectaríamos con uno de esos pasadizos, o sea, son pasadizos que están cegados, pero en su momento estaban comunicados, pues a lo mejor con alguna cueva que esté en el sótano de alguna casa, o bien comunicar con otros pasadizos para poder, era totalmente, era un entramado, lo que era el sótano, totalmente comunicados, esos pasadizos estaban conectados unos con otros. Los subterráneos de Toledo se encuentran comunicados entre sí por pasadizos que recorren todo el casco histórico de la ciudad. Y aquí abajo la cosa es interesante, pero en la superficie el bullicio y la música nos atrae nuevamente. Los Tunas, con sus llamativos trajes, divierten al turismo y ellos, ellos la pasan muy bien. un abrazo de hermanos con sabor venezolano para yo decir tu nombre. Española, Maracas y Castañola que repitan Venezuela cuando yo te digo ¡Ole! 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 Mi padre, yo te lo traigo del hogar. Oye, me canto, es para ti. Y en España, y en España, y en España, y en España. ¡Lai, la, 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 la. Estamos frente a la plaza del ayuntamiento, frente mismo a la catedral de Toledo. Desde este lugar, que hace historia a la época medieval, hemos traído a los pilarenses y a través de nuestro programa, momentos vividos en la capital de la región de Castilla-La Mancha, la ciudad de Toledo. Bueno, tenemos ahora en imagen, en Plaza España, en la ciudad de Sevilla. ¡Qué belleza, ¿no? La hermosura es estar aquí. Pero no nos vamos a quedar en este lugar. Vamos a recorrer gran parte de la ciudad de Sevilla, aquí en la región andaluza. Así que es un gusto muy, pero muy grande, estar en este lugar, para traerle a los pilarenses todo lo que es una recorrida por la Sevilla, España. Bueno, y en una calurosa mañana, ya finalizando el mes de mayo, estamos en la ciudad de Sevilla. Hemos adquirido ticket para el bus verde, y bueno, allá vamos a conocer Sevilla. Le vamos a traer las mejores imágenes. Venga con nosotros. Punto de partida desde la costanera del río Guadalquiviri. Y les cuento que Sevilla es un municipio capital de la provincia del mismo nombre, y además también es capital de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con alrededor de 700.000 habitantes, por lo que es la ciudad más poblada de Andalucía. Cuarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia. El puerto de Sevilla, situado a unos 70 kilómetros del océano Atlántico, es el único puerto marítimo de España en una ciudad del interior. Pues el río Guadalquivir, es navegable desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, hasta la capital andaluza. Esta es la Plaza de Toros de la Maestranza, con su fachada estilo barroco, situada en el Arenal de Sevilla, y data de 1707. Seguimos recorriendo las calles y avenidas de la pintoresca ciudad de Sevilla, capital andaluza, desde lo alto del descapotado bus turístico verde. Descenderemos en minutos en Plaza España, mientras les cuento que son tradiciones de la ciudad aquellos versos que dicen... Hércules me edificó. Julio César me cercó de muros y torres altas. El Rey Santo me ganó con Garci Pérez de Vargas. El Parque María Luisa, pegado a Plaza España, esta última donde estamos en este momento, ambos espacios fueron experimentados en el año 1929, con la celebración de la exposición iberoamericana de ese año. La Plaza de España es un conjunto arquitectónico enclavado en el Parque María Luisa, de la ciudad de Sevilla. Fue realizado por el arquitecto Aníbal González. Se construyó entre el año 1914 y 1929, como el principal edificio y el de mayor envergadura para la exposición iberoamericana del año 1929. La plaza es de grandes dimensiones, 170 metros de diámetro. Tiene una forma semi-elíptica que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos y mira hacia el río Guadalquivil como camino a seguir hacia América. Su superficie total es de 50.000 metros cuadrados aproximadamente, de los que 19.000 están edificados y los 31.000 restantes son espacio libre. Está bordeada por un canal que recorre 500 metros de longitud y es atravesado por cuatro puentes. La construcción está realizada con ladrillo visto y cuenta con una amplia decoración de cerámica. Los techos de la galería de la plaza cuentan artesonados y ésta se sostiene con columna de mármol. Los respaldos de los bancos y algunas farolas están revestidos en cerámico. Lleguimos desde la plaza de España en Sevilla, un bello lugar donde concurren miles de turistas durante el día disfrutando y fotografiando cada uno de los lugares. Y lo que no puede faltar es el arte de la música y el baile flamenco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Como les comentaba anteriormente, esta maravillosa plaza está ubicada en un pequeño sector de los jardines del Parque Infanta María Luisa. Dicho parque es lo que se observa allí en sus árboles al fondo de la imagen. Ahora sí, estamos en el Parque María Luisa. Les comentamos que este parque es el primer parque urbano de Sevilla y uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad. En 1983 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría Jardines Históricos. Se inauguró el 18 de abril de 1914 como parque urbano Infanta María Luisa Fernanda. El parque, que tiene varios paseos con distintos nombres, cuenta con una extensión de 34 hectáreas. Goza de una extensa variedad vegetal, muy frondosa en muchos puntos, diáfana en otros, con algunas zonas extensas de hierba. Este parque también contiene una gran variedad de especies avícolas, entre las que se pueden destacar los pavos reales y pájaros cantores, cisnes y patos que esperan a veces ser alimentados por los paseantes. Mientras conviven con los peces de colores. Bueno, en esta zona este es el color de la tierra, ¿no? Mi millón es roja. Aquí tiene este color, amarillento. Y bueno, hay que ir muy pero muy bien preparado para traerse un lindo recuerdo de Sevilla. Allí, en esos lugares, encontrás lo que buscás y lo que no buscás también. Bueno, y así caminando por el Parque María Luisa, justo enfrente de la Plaza España, nos llama también el sonido de la música flamenco. Espectáculos callejeros que no faltan por doquier. Vamos nuevamente a compartir un ratito más de la música de Sevilla. El canto y el baile flamenco. ¡Vale! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Vale! Para que vean lo que yo a ti te camelo Coge la senda y vente pa''ca Para que vean lo que yo a ti te camelo plazas plazas y más plazas espacios verdes saliendo de plaza a españa solamente cruzando la avenida y haciendo 100 metros nos encontramos con este lugar tan bello estamos cerca de lo que es una de las terminales de bus terminal prado de san sebastián trenes eléctricos que respetan semáforos también acá a la estación prado de san sebastián bueno esta es supuestamente la estación de bus que nos va a llevar a jerez de la frontera con su lado de portugal bueno y ahí llegó nuevamente nuestro bus turístico verde vamos a ascender nuevamente a él para ir del otro lado del río a contemplar un poco lo que es la isla de la cartuja bueno retomamos nuestro viaje en el bus turístico en el verde felices de haber estado más menos de las 4 horas en esta parada bueno allá vamos nuevamente bueno vamos en la parte inferior porque arriba hace mucho calor mucho sol y como ven ahí no hay chofer porque tiene volante a la derecha acá estamos pasando el río es el río guadalquivir y estamos cruzando por el puente de triana con dirección al barrio del mismo nombre que se encuentra del otro lado de la ciudad o sea en la isla de la cartuja continuamos transitando por el barrio de triana en la isla de la cartuja sevilla se dice que está visto como la capital del mundo ante nuestros ojos el auditorium rocío jurado y así por otro de los puentes que desde la isla de la cartuja nos lleva a la ciudad de sevilla cruzando el río guadalquivir damos por terminado está este paseo por la querida y hermosa ciudad de sevilla esperamos que haya sido del agrado de todos los pilarenses aquí estamos en el pleno centro de matriz mediados de mes de mayo 30 grados de temperatura miren cómo está esta zona este lugar totalmente colmado de público un día de semana y con esta música que si bien no es española pero vamos para allá no 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 Ya llegó Sergio Belado, que el gran duele busca mal. Ya llegó Sergio Belado, se presumpió de su gran amigo por el pollinedon ears el velador, de su corazón y es el Corporado del pueblo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando, bailando! Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Tu física y tu lección Yo no puedo más, yo no puedo más Yo no puedo más, yo no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, seré contigo una noche loca Y besar tu boca, vivir contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Bueno, se nos acaba el programa, señores Espero que les haya agradado la versión de esta noche Nos estaremos viendo dentro de 7 días exactamente para traerles más inquietudes dentro de lo que es la cultura y el turismo Los especiales, en 7 días estamos nuevamente con todos ustedes Chau 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 ¡Gracias!